bueno estamos haciendo un trabajito aquí vamos a ver cómo queda esta plantita bueno la planta de cacao ha quedado ya más limpia estamos cortando los hijos, ahí tenemos la tijera vamos a cosechar un fruto del cacao nacional y es su primer, que está sus primeros frutos maduros entonces vamos a cosechar bueno ya acabamos de coger sus tres frutos vamos a partir uno para que vean su textura de las frutos, de las semillas vamos a partir la mazorca tenemos el mechete bueno como podemos ver y lo tenemos su olor es muy concentrado tenemos su sabor entonces esto es cacao nacional roco psst gracias 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 Gracias.